¡Suscríbete al canal! Si tengo que morir, muero en la pista. ¡Suscríbete al canal! Persiguiendo sueño de convertirse en pilotos de carreras profesionales. Divididos en seis grupos territoriales, los 36 competidores están luchando por un premio que puede transformar su vida para siempre. Correr las 24 horas de Dubái como piloto oficial de la escudería Nissan. Los pilotos profesionales Dani Klos y Lucas Ortoñez son los mentores del equipo hispano-portugués. Y tras los dos primeros días de competición, ya han tenido que eliminar a dos de nuestros pilotos. Los cuatro pilotos que aún luchan por el volante a Dubái son... Desde Braga, Hugo, director comercial. Desistir nunca, ese es mi lema y mi motivación para estar aquí. Jesús, Alicantino, estudiante. Yo soy una persona que si no gano no está contenta. De Lisboa, Diogo, DJ. Voy día a día intentando mejorar al máximo para convencer a Lucas y a Dani. Desde Puerta de Segura, Daniel, electricista y fontanero. Voy intentando ir sobre seguro y quizás vaya más despacio dentro de cada prueba. Durante los próximos dos días, nuestros pilotos lucharán por ser seleccionados por Dani y Lucas como el piloto ganador del equipo ibérico. En el último día de la semana, los ganadores de cada equipo territorial correrán una última carrera, donde se decidirá quién se lleva el volante a Dubái. Pero antes, a nuestros pilotos les esperan dos días de durísimas pruebas. El tercer día de GT Academy comienza con una prueba física donde Dani y Lucas van a evaluar la fortaleza mental de nuestros pilotos. Empezar por la mañana estas pruebas es muy duro. Tengo malos recuerdos de esto. Para esta prueba, Dani ha llamado a su amigo Simon Fitchett, un psicólogo deportivo especializado en pilotos de Fórmula 1. Ahora vamos a hacer un circuito de velocidad y agilidad. Después de tres vueltas, estáis cansados. Cuando estáis cansados, vamos a ver si podéis quitar todo por fuera y concentrar por el equilibrio. Va a ser duro porque allí juega el cansancio físico y tienes que ser capaz de respirar, concentrarte y no pensar en nada externo. Aquí se tiene que mantener el abdomen muy firme, coger una buena base en las rodillas y respirar bien. Los cuatro están aquí para ganar una competición. Durante los cuatro días que vienen, es muy importante ahora que tienen concentración y focos sobre ellos mismos. Necesitan también, es un nivel muy egoísta, pero también es muy importante para trabajar como un equipo. Al igual que Simon, Dani y Lucas conocen la importancia del saber trabajar en equipo. Y es por eso que han preparado una prueba muy diferente a las demás. Pero antes, nuestros competidores entrarán en clase para estudiar algunos aspectos básicos de la mecánica de un coche de carreras. Algo muy necesario para poder comunicar los posibles problemas que el piloto ganador se encuentre en Dubái. Sin tiempo que perder, la primera prueba del día comienza en boxes. Chicos, bienvenidos a vuestros boxes. Ya sabéis que en un equipo es fundamental la comunicación entre el piloto y el mecánico. Así que aquí os haremos una prueba mecánica. Solo quedáis cuatro, así que abrochaos los cinturones. Bueno, el que se tiene que abrochar el cinturón es tú, que ahora vas a tener que dar dos vueltas y vosotros tendréis que comenzar a observar a Dani en pista para mejorar el setup del coche. Bueno, por lo visto me voy a contar con un fallo mecánico, así que desearme suerte. En esta prueba los competidores medirán sus conocimientos técnicos. El coche entrará en boxes con un problema y ellos tendrán que diagnosticarlo y resolverlo en el menor tiempo posible. El coche podrá sufrir tres averías. Primera, los amortiguadores. Aquí es donde el coche absorbe el impacto que el movimiento de las ruedas manda hacia el chasis del coche. Con los amortiguadores duros el coche responde más a las indicaciones del conductor, pero si están muy rígidos las ruedas pueden bloquearse durante la frenada. Un amortiguador más blando permite que el coche corra mejor en zonas de baches, pero si está muy blando el chasis puede sufrir una gran inestabilidad. La segunda avería podría encontrarse en la barra estabilizadora. La barra estabilizadora permite el buen control del coche. En su posición inferior el coche transferirá el peso de lado a lado muy lentamente, pero ofrecerá un mejor control del mismo. En su posición superior el coche responderá más rápido, pero será más difícil de controlar, especialmente en las curvas. La tercera parte que podrán ajustar es el balance de frenos, lo que afecta directamente al subviraje y sobreviraje del coche. Si el coche tiene más frenada de adelante, las ruedas delanteras se bloquearán al entrar en curva y el piloto tendrá que reaccionar rápidamente para no dañar las llantas. Con más frenada en la parte trasera, el coche sobrevirará al entrar en curva, lo que obliga al conductor a modificar su pilotaje para colocar las ruedas en la dirección correcta. En esta prueba los competidores tendrán que observar y escuchar atentamente a Dani, comunicar a los mecánicos dónde está la avería y resolver el problema en el menor tiempo posible. Jesús y Tiogo serán los primeros en probar suerte. Durante la prueba tendrán que recordar que el coche puede sufrir una de tres posibles averías. Fallo en los amortiguadores, en la barra estabilizadora o en el balance de frenos. Cada equipo contará con tan solo dos minutos para resolver el problema. La frenada mucho rebote. No consigo parar bien el coche y no lo coloco bien. Es algo bastante grave. Hay muchos problemas al entrar en la curva y hace que no tenga un buen equilibrio del coche. Esa vez que estábamos hablando, que la frenada... La frenada, el balance de frenada un poquito más delante y reducir un poco de detrás. Jesús y Tiogo lo tienen claro y piden al mecánico que ajuste el balance de frenos. Con ello esperan mejorar el sobreviraje que Dani está sufriendo en las curvas. Dani sale de nuevo para comprobar si la solución de Tiogo y Jesús ha funcionado. Muy bien, muy, 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 muy bien. Ahora el coche va perfecto. Parece que ha mejorado. Chicos, muy bien, ese era el cambio justo. Muy seguros en los momentos decisivos. Diogo y Jesús resuelven la prueba mecánica sin problemas. Llega el turno de Hugo y Daniel. A ver qué vemos. Me pareció que estaba saltando al de atrás. No puedo entrar en las curvas. Esto no es bueno, es muy complicado. Puede ser que eso, que sobrevire, sobrevire, es que sobrevire, está derrapando en atrás. No, subvire, apréndetelo, tío. El error de Daniel no cae bien. Ahora ya no puede fallar. Chicos, tengo un problema bastante gordo. Noto que me empuja mucho la parte trasera delante. Tengo demasiado subviraje en las curvas y no puedo colocar bien el coche. ¿Vosotros qué creéis? Muy bien, anti-roll bar. Hugo lo tiene clarísimo, pero Daniel tiene otra idea. ¿Habría que aligerar un poco el tema de suspensión? Daniel no parece convencido de la solución que propone. Pero bueno, que no sé, dime tu opinión, a ver qué... ¿Espifica? Anti-roll bar, es, sin duda. Sí, ok. Necesitamos reducir de la parte delantera. ¿Aflojamos la barra estabilizadora? Muy bien, de acuerdo. Hugo rechaza la propuesta de Daniel y decide pedir al mecánico que afloje la barra estabilizadora. Con ello esperan mejorar el cambio de peso y así solucionar el problema de subviraje. Hugo estaba en lo cierto. Su solución resuelve el problema. Sin embargo, la indecisión de Daniel no ha dejado una buena impresión. Daniel no tiene aún claros los conceptos mecánicos de setup de un coche de competición, ¿no? Y eso pasa factura en equipo. Lo he visto mucho más seguro, Hugo. Lo he visto que tiene bastante más conocimiento. Al final de la prueba, lo más importante es que Daniel y Hugo han sabido trabajar bien en equipo, superando así un examen decisivo. Gracias. 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 Gracias.